¿Sabes lo que rima con tarta? Código harta Y todo el mundo suscribiéndose porque estamos a punto de un millón Suscríbete con campanita, puto Vale, banana, banana por ahí ¡Madre mía, tú! ¡Hala! ¡Harta, estoy viendo todo bananas, tú! ¡Lo creo todo banana, chavales! Los que no sean plátanos hay que reventarlos ¡No me lo creo, la horda de los plátanos! ¡La horda de los plátanos! ¡La horda de los plátanos están viniendo por todos los lados! Y Exhal, muy buena suerte Nos enzorvecemos ya Y espero que yo te gane, ¿vale? Dale, 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 nos muteamos, 3, 2, 1, ya ¡Se viene esta locura! Yo voy a caer en Campo Caligne Una ciudad que me encanta, de verdad Somos 100 personas con las bananas, o sea, es increíble Y espero que ganemos la partida Creo que yendo a agencia se me ha pirado Voy a aterrizar en esta casita de aquí Y luego ya, cuando tengamos loot, vamos a ir a matar a todos ¡Mirad la de plátanos que hay! ¡Madre mía, tú estás ahí, estás ahí de las manos, eh! Esto es ahí yo ya de las manos, pero de verdad, eh Vale, cae una banana ahí Ya estáis viendo, ¿no? ¡Somos 100 bananas! O sea, es totalmente increíble ¡Madre mía, nos toca escopeta encima nada más empezar, tú! Vale, vale, coge... ¡Buah, escopeta perfecto! ¡Escopeta táctica genial! No sé qué estará haciendo Exhal ahora mismo, pero vamos, yo ya voy súper chetado Y creo que por aquí hay un chaval, eh Hay un chaval, efectivamente, hay un chaval Hay un chaval que yo creo que lo que va a hacer es abrir los cofres Así que hay que matarlo, hay que matarlo antes de que abren los cofres, eh Hay que matarlo antes de que abren los cofres ¡Se viene! ¡Madre mía, madre mía que casi me matan! Eh, qué malo que soy, eh Y voy a coger el helicóptero para rusear a absolutamente todos los bananos que vea yo en el mapa Y espero que yo sobreviva más que Exhal Porque tenemos un pique entre los dos muy grande Vale, vamos a por esa persona, no sé dónde está Pero tiene una pinta de que va a estar por aquí, increíble Vale, no sé dónde está, chicos, literalmente Vale, está al fondo, está al fondo, perfecto Espero que ese no sea Exhal Espero que ese no sea Exhal, porque como sea Exhal Vamos a reírnos todos ¿115? No veo nada con el plátano Vale, muerto WithGamer, lo siento, amigo, lo siento, de verdad, lo siento Primer plátano abatido, let's go Parece ser que está ahí el tito Arta matando Que acabo de ver la feed Arta le ha metido un escopetazo No voy a picar materiales Voy a intentar ir a ganarla Y que sea lo que Dios quiera La horda de los plátanos, vamos a llamar esto Lo único que sé yo, que como mate yo a Exhal O él me mate a mí Vamos a pegarnos después del vídeo Exhal, ¿has muerto ya? No estoy, estoy vivo con una kill, ¿y tú? Yo también estoy con una kill, ¿dónde estás? Estoy casi al lado de la agencia Y te digo que la primera kill que he hecho ha sido Matando un plátano O sea, la gente está, 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 están todos de plátano No, 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 yo también, yo también he matado un plátano Y además con traje Un plátano bastante inteligente Yo estoy por aquí, por, por al lado de la agencia Lo que te digo, así que si quieres venir a que te reventa la cabeza Pues vente para acá Te vas a reventar tú la cabeza Escúchame que voy a sobrevivir yo Y tú no, y ya está, con dos pelotas Yo lo único que sé es que la voy a ganar Porque soy el mejor plátano de la partida Y encima el que más grande la tiene de aquí Tranquilo, que el plátano aquí No se decide por cuánto grande lo tengas Sino que cuanto antes te pudras Antes mueres Hay gente en la agencia, pero es que no sé si ir Tocarías, tocarías, como un plátano podrido que eres Sí, sí que eres podrido, cállate Vale, yo te diría de ensordecernos ya Y te digo otra vez, ¿vale? Chabeles, voy a ganar al Tito Exal Es mi única misión como plátano en esta partida Tengo bastantes materiales Es que como mate a Arta, ¿os imagináis? Podría, podría ser lo que va siendo Siendo algo gracioso, ¿no? Matar a, matar a Arta ¡Eh! Madre mía, madre mía la que me acaba de llover Madre mía la que me acaba de llover No será Arta, ¿eh? No será ese mi colega Arta que ha venido a matarme Porque le he dicho que estoy a la de la agencia, ¿no? Más 66 en la cabeza, chaval ¡Ah! Que no es un plátano, es una skin de ninja Pues Tik Tok 58, fuera de aquí Esta partida es solamente de plátanos Esta partida no puede haber otra skin Que no sea la del plátano Chicos, quedamos 55 plátanos en esta zona ¡Es increíble! Tenemos aquí un plátano, miradlo, tú ¡Ja! Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy ¡Se han llevado mi helicóptero! ¡Ven a por mí, plátano cerdo! Vale, cogemos este camión, cogemos este camión ¡F en el chat! Ahora sí, esta es la buena, esta es la buena Vale, perfecto Ahora sí que sí Ya uno puede, puede luchar, ¿no? En la partida con 200 de vida Una de las cosas más randoms que he hecho, ¿eh? Jugar una partida con 99 plátanos O sea, ahora mismo es Exhal versus 99 plátanos Vale, chicos, el tío Exhal me ha dicho que está al lado de la agencia Es que no sé si iré, el Exhal es bueno, ¿eh? Pero yo tampoco soy malo Vamos a matarlo, vamos a matarlo, vamos a matarlo Vamos a matarlo, vamos a matarlo, vamos a matarlo Se podría avecinar, se podría avecinar, se podría avecinar La segunda kill de la partida, ¿eh? La segunda kill de la partida La acabo de dar un escopetazo, la acabo de dar un escopetazo Soy el mejor de mi casa Madre mía, Exhal Madre mía, Exhal Madre mía, Exhal Qué malo que eres, Exhal Ay, 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 Exhal, qué malo que eres Ay, 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 Exhal, qué malo eres Ay, 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 Exhal, qué malo eres Está una bala O sea, está literalmente el chaval A una bala Vale, vale, que parecía que no quería morir, macho Exhal, te escucho, ¿sigues vivo? Sí, tú Yo de repente he encontrado una kill que no era de plátano Y la he matado Eh, voy a ganar la partida En plan, ya te lo estoy avisando desde ahora, ¿sabes? Bueno, Exhal, espero que tengas mucha suerte Y te veo en el led Otro plátano por aquí volando Lo tenemos Aquí parece el Cristiano Ronaldo por la banda Lo vamos a escribillar como el que no quiere la cosa Vale, vale, parece que pone otra lanzadera el chaval Ahora es que lo que es malo, no sé si es Pero ya lleva dos lanzaderas, acá está Ese, aquí mi colega Vale, me damos un escopetazo, perfecto No, 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 que me bugueo, que me bugueo Madre mía, la que la acabo de enchufar Madre mía, la que la acabo de enchufar, nene Madre mía Acabo de matar a una persona, el Exhal Me está superando el kills Esto no puede ser ¿Dónde está el tito Exhal? Mirad, en el helicóptero, ¿dónde está? Es que lo voy a reventar al del helicóptero Por imbécil Vamos a por más plátanos ¿Dónde están? Voy a ir con muchísimo cuidado Porque en cualquier árbol puede haber un plátano colgando Y la verdad es que no me apetecería mucho Que me matasen ahora mismo No me lo creo, mirad lo que hay aquí No me lo creo, que va, que va, que va Esto no puede estar pasando Esto no puede estar pasando Esto no puede estar pasando El plátano más chetado de la partida Bazoca, Scar, Escopeta Su fusil de Midas Pero, bro ¿Tenemos por aquí un enemigo? No me lo creo No me lo creo que me acaban de hacer La del lío, ¿eh? Este puede ser el Exhal Este puede ser el Exhal Bro, 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 bro Que me mata un boss Bro, que no le doy ni una bala Que no le doy ni una bala Estoy malísimo Toma 51 Exhal, para tu casa Vamos a ir a por él Porque es que, literalmente Lo hemos dejado una bala ¡Bum! Vale, lo hemos matado, lo hemos matado Ay, que lleva el gancho Ay, que lleva... Bro, bro, que no sé qué coger Vale A un toque, chicos Hasta a un toque Vale, vale, vale Lo maté, lo maté, lo maté Chicos, lo maté Lo maté No sé quién ha sido este Pero lo he matado, chicos Yo me voy de la agencia O sea, yo sinceramente Ahora mismo me voy de la agencia O sea, yo creo que esto Esto es surrealista, ¿eh? O sea, yo sinceramente Creo que esto está siendo surrealista Madre mía, que malo soy Madre mía, que malo soy a veces Hay muchísima gente Yo tengo miedo, la verdad Pero no pasa nada ¡Vamos a ganar! Cinco kills que llevamos, ¿eh? Ojito Madre mía, lo que le acabo de hacer Es este chaval, ¿eh? También te digo Que lo que le acabo de hacer Es este chaval No es ni medio normal, ¿eh? Venga, otro más Otro más para el lobby, tú Vale, ¿cuál está? Jardinero, lo siento, amigo Lo siento, mi plata No, lo siento, tío De verdad, no me gusta matar a mis compadres Pero lo tengo que hacer ¡Alta! ¡No te lo vas a creer! Llevo seis kills El gancho, la escarchetada En su fusil de mira Llevo ahora mismo tres armas míticas encima Yo ahora mismo estoy viendo por aquí un plátano Yo ya me podrio bastante, ¿eh? Yo te digo que nos vamos a ver en el late, brother Te deseo mucha suerte y exhal Espero que la palmes pronto Y que te pudras muy pronto Vale, soy buenísimo Soy buenísimo Soy buenísimo Soy buenísimo Soy, creo que el mejor plátano de esta partida Pero bueno, ¿qué haces? ¿Qué haces pulándote, plátano? ¿Qué haces? Sí, efectivamente ¿Cómo he dicho? Madre mía, la que me acaba de enchufar mi colega ¡Ah! Me voy Me quiero ir Me quiero ir Me quiero ir No quiero problemas No quiero problemas No quiero problemas ¿Cuánta gente hay? ¿Cuánta gente hay, bro? ¿Cuánta gente hay? ¿Cuánta gente? Vale, a ver dónde cierra la zona Por favor, ciérrame a mí ¿Vale? 69 Vale, chicos Lo voy a rushar, eh Hay que irnos que estamos bastante jodidos, tío ¿Nos ha dado una hostia? Yo lo único que voy a hacer ahora mismo es ir a la zona Hacerme mi cubito y aguantar la partida Porque si la aguanto, la voy a ganar Isaac, Isaac, hijo, ¿qué haces? Tío, qué suerte Ha tenido mucha suerte este chico, tío Ha tenido mucha suerte, hermano Que me he quedado en su construcción Se la había liado, tío Se la había liado Se la había liado este tío No puede ser, tío ¡Izan! Isaac, ¿qué sale? Que tiene una persona detrás No sé qué estará pasando con Exal ¿Habrá muerto? ¿Habrá no muerto? Llevamos 7 kills Mirad las personas que quedan Pero lo único que sé es que llevo 3 peces Sepirazona No sabemos dónde están los plátanos más otakus de esta zona Me voy a quedar aquí Me voy a quedar aquí porque como salgo aquí me van a reventar Pongo de todo lo necesario para ganar esta partida Y encima estamos en zona, tío Encima estamos en zona y en todo el medio, tío Esto tiene que ser... Esto tiene que ser una broma o algo, eh Atención, Isaac, que está editando y encima de la casa tiene a otra persona Tenemos por aquí ¡Uy, que lo rushea, chicos! ¡Le está rushando el otro! ¡Izan puede palmarla aquí! ¡Está muy jodido! O sea, que sube hacia arriba Le pilla la altura Pero no se vuelve a caer Está viniendo mucha gente a Isaac Le mete cohetazo Vamos a aguantar aquí, chavales Vamos a aguantar aquí que la ganamos ¡Ojo, chicos! ¡Arriba! ¡Ese es Exal! ¡Ese es el Exal! Tiene el tambor de la agencia ¡Es el seguro! Cuidado que tiene a Exal ahí arriba ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Que le da! ¡Exal que le mete! ¡Exal! ¡Es Exal! ¡Es Exal! Tengo un montón de peces Tengo un montón de peces Sabía que era él ¡No me lo creo! ¡No me lo maldito creo! Mirad, fijaros el look que lleva el cabrón O sea, voy a jugar escopeta, gancho Y con todos los peces que llevo Ni el fusil de peamosculos Ni nada O sea, voy a ir literalmente A gancho y a escopeta Quedan nueve personas La zona es enana Exal que está en la casa Es la única casa que está dentro de la zona Se quiere encerrar Tiene lazadera Tiene camas Están disparando con los francotiradores Nadie sabe lo que va a pasar en esta partida Mirar la zona Mirar la zona Mirar las personas que quedan Mirar mi beazo y loot Y yo ya no digo nada más Tres personas restantes En este círculo Que ya no se puede ni ver en el mapa Y Exal seguramente vaya a ser el ganador No sabemos lo que está pasando abajo Se está metiendo lanzavendas el de abajo Cuidado Cuidado que Exal lo sabe Baja Tiene seis pescados Cuidado los peces Exal, cuidado los peces Cuidado los peces Empezamos por aquí a echarnos los pececitos Nos echamos otro pez Tenemos aún cuatro más Chavales, esta partida creo que la gana el Tito Exal ¡Ahí estamos! ¡Victoria magistral! ¡Soy el mejor de mi casa! Un aplauso por Exal He tenido muy mala suerte Vamos a hablar con él ¿Harta algo que opinaran de esto? Yo la verdad es que opino Por aquí vamos a ir dejando el vídeo Espero que os haya encantado el vídeo No olvidéis de reventar el botón de like Suscribiros para más locura Y ahora sí que sí ¡Adiós!